¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de una salida, de una auténtica leyenda, bajo mi punto de vista del Real Sporting de Gijón, Diego Mariño se nos va a la Almería. Antes de nada y como siempre, me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, si veis bien esta salida, este traspaso, esta operación, cómo se ejecuta, cómo se procede, que no se haya despedido en el templo, y bueno, pues obviamente lo leeré y podréis ahí abajo debatir en la caja de comentarios, además también a los que compartís, dejáis me gusta y os suscribís al canal, bienvenidos, y bueno, pues obviamente ya hay una despedida, ya hay un porterazo, ya hay una leyenda, como ya os dije, para mí del Sporting, así que me gustaría que pudiésemos llegar pues a esos 2023 me gusta, que bueno, pues venimos pidiendo en estos vídeos, no llegamos nunca, pero bueno, a lo mejor como estilleé un vídeo importante, igual sí que los dais. Diego Mariño, chavales, hablo de memoria, creo que jugó más de 200 partidos con la camiseta del Sporting, capitán, creo que llegó cuando bajamos, fue cuando él compartió, creo, vestuario un año con Pichu, él llegó en primera, si no me equivoco, y cuando bajamos, Pichu ya fue cuando salió para el Lega, y él ya empezó a ser titular indiscutible en el Sporting, o sea que lleva todo este periplo de segunda división comiendo balonazos para defender la portería del Sporting sin parar, un portero que además yo tengo el placer de conocerlo en persona, coincidí varias veces con él, muy agradable, muy majo, muy normal, un tío de verdad en el cara a cara súper normal, sin conocerlo mucho porque obviamente no iba todas las semanas a tomar vasos con él, pero pienso que ya una buena persona, al menos esa es la sensación que a mí me dio, y como profesional, gente, pues poco podemos decir, que sí, que podemos entrar en el tema de no, es que este último año, tal, no sé qué, peña, todo lo que nos dio Mariño, siempre os lo digo, yo creo que no hubo partido en el cual Mariño, si tuvo un fallo, nos recalcara que en la balanza de lo que nos dio y lo que nos quita, siempre todavía iba a estar mucho más llena la que nos dio, y pienso que siga siendo así, aunque esta temporada, pues podemos hablar de que haya perdido incluso la titularidad con el Pichu Cuellar, lo que queráis, pero yo creo que Diego Mariño al Sporting dio muchísimo, o sea, yo recuerdo para este Mariño de arrancar un punto gracias a él, de que tiramos una vez a puerta, metimos un gol de churro y paró dos o tres mano a mano él, o sea, los vídeos están ahí para ver, los resúmenes están ahí para ver, y de verdad, creo que el Almería se lleva un porterazo. En cuanto a la operación, pues bueno, acaba contrato, esto ya sí, el fútbol ya sí, llega ahí una oferta de primera, al Sporting además interesa ahí aligerar una ficha, deja un poco de caja, ¿vale? Si el Almería se salva creo que nos deja como, pues no sé si son 100.000 euros o 50.000 euros, que bueno, en el mundo del fútbol pues puede sonar a calderilla, pero si a eso y sumes el ahorro de la ficha, etc., pues bueno, el Sporting a lo mejor consigue tener un poquitín de margen salarial para mover algo. La verdad que, bueno, obviamente él va para un primera, va para Almería, yo deseo y toda la suerte del mundo, ojalá se salve y ojalá pueda ser titular allí y triunfar. No sé si firma por dos años o tres años o uno más dos o dos más uno o algo así, o lo que queda de este más otros dos, bueno. El contrato entiendo que será bueno para él porque al final va para primera, a lo mejor tiene 33 o 32 años, Diego, a lo mejor y el último bus que pasa para primera, y también que lo coja, yo ahí no puedo decir nada porque además lo que hablamos ahora mismo estaba en un papel un pelín más secundario, estaba jugando por detrás de Pichu Cuellar, entonces yo veo lo perfecto. Sí que me jode, sí que me queda la espinina clavada en el pecho de que la despedida no haya sido sobre el Prau, ¿sabes lo que te digo? O en el Molinón, ¿vale? Que a lo mejor pues en un partido en casa, pues ya se sepa qué se va a hacer y aunque no juegue ese partido, pues que al final salga al campo y que la gente pueda dar una tremenda ovación porque yo considero que es lo que merece. Sí que lo comentó él en un vídeo, que no sé si lo visteis, pero vamos, fue todo muy rápido, esto y el fútbol aquí de un día para otro, pues sí, no, acepto, vuela, firma, reconocimiento, no sé qué, no sé cuánto y pues casi que lo tuvo que hacer todo sobre la marcha. Entonces, bueno, entiendo que el Sporting en algún momento hará algo porque hay un capitán del Sporting, o sea, ya te digo, no hay un tío que lleva aquí un año y que, vale, sí, hizo un buen año y ya está, no, llevo un tío que lleva aquí, pues eso, 5, 6, no sé si lleva 7 años aquí, no sé cuántos años lleva y además pues defendiendo el escudo y siendo muy normal, que es lo importante, al final, no siendo un notas, no siendo problemático, un tío que lo dio todo por el escudo y que cuando lo das todo por el escudo, pues poco más te puedo pedir y si además lo haces bien como lo hace Diego, pues perfecto. A ver si me entendéis, yo en este vídeo únicamente quiero darles gracias a Diego Mariño y quiero que conste que, pues paso a la historia, para mí, yo he de los mejores porteros que yo vi en el Sporting, puedo ponértelo, pues eso, a la altura de Roberto, a ver, yo a Blanedo era pequeño cuando lo vi, tampoco tengo yo muchos recuerdos de Blanedo, pero, por ejemplo, Roberto, que es un porterazo de la hostia, también gallego, tócate los cojones, Pichu Cuellar y luego ya estamos hablando de Mariño, es que, sinceramente, pasaron por aquí muchos porteros, pero yo, que yo recuerde, de verdad, podría deciros esos tres, no sé si vosotros, claro, a ver, que repito, que a Blanedo, escucha, sí que lo vi, pero ya lo vi en una etapa más final, obviamente a Blanedo, para él fue el mejor portero que vio aquí en el Molinón, pero bueno, escucha, que ya lo que hay. Así que, poco más, de verdad, Diego, si algún día ves este vídeo, muchísimas gracias, todavía recuerdo cuando en Girona un guajín allí en la grada, oye, es que Lopi, quiero la camiseta de Mariño, quiero la camiseta de Mariño, y claro, el guajín era de allí, como anécdota os la cuento, claro, estaba yo allí, el guajín pidiendo a mí la camiseta de Mariño, claro, acababa el partido, empatamos a unos, marcó un golazo a Hitor y luego empataron unos ellos, echaronnos a Damián Pérez, si no me equivoco, por Roja después de entrar al bar, de las primeras veces que entraba al bar, y acuérdame que salía Diego y tal, y digo, Diego, la camiseta, y dice, que no puedo, lo que la tengo comprometido, no sé qué, y dije, o que lleve para este guaje que lleve de aquí, y me lo va a tomar por culo, y quitola, y el guajín, pues un guajín que me diría metro treinta, pues con una camiseta de Mariño, que daba y de camisón, y el guaje con un escastañueles, más feliz que la hostia, pues eso os digo que, que al final, y una pijá, y una pijá, porque al final y una camiseta, pero el guaje sí, ya no se iba a olvidar en la puta vida, que Diego Mariño regaló la camiseta, y bueno, pues yo hay una cosa que también agradezco, porque al final, oye, normalices la situación, y alegres la cosa a un crew, ¿entiendes? Entonces, nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, Diego, de verdad, de corazón, ojalá te vaya todo genial, ojalá un día tomemos un vaso, que se salve la Almería, que puedas triunfar en primera, que tengas un final de carrera brutal, y nada, que muchísimas gracias a los que visteis el vídeo, muchísimas gracias a todos los que lo compartís, quiero vuestros comentarios abajo, y nada, y es lo que hay, a pensar en ganar al Málaga, esto no para, el circo, el circo no para, show más go on, un abrazo, chao.